Hey, ¿qué tal? Saludos, espero que estén muy bien, la verdad, pues yo vengo a traerles otro capítulo del Metro Last Night, que la verdad hace tiempo que no subo algo de Metro, la verdad, y pues quiero aclarar que, bueno, el que haya visto esto o algo así, este video, que también lo voy a publicar en otros videos, ya que creo que estos son los que menos miran de mi canal, pero pues quiero terminarlo, eh, quiero también, quisiera que comentaran en otro video que voy a suspender un poquito Naruto, más por el siempre he hecho el strike, o sea, no quiero que me tengan tan vigilado en sí, eh, voy a suspenderlo como una, este, lo que es la semana, pero pues ya tendré los videos listos y grabados, eso sí, o sea, yo ya los tendré listos y todo el desvergue, solo que los voy a pausar, nada más una semana, una semana, y bueno, comencemos señores. Ok, lo mira nomás. Eh, este es el plan, la estación siguiente es Plaza de la Revolución, una de las nuestras, roja, y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Soy vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial, entrad entonces. Arción, echa un buscán al rededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansar. A ver. Vamos a buscar, vamos a buscar. No. Pensé que era una rata ahí, muerta, colgando, no sé. El puerquito, el puerquito. Aquí no puedo, aquí no puedo. Balas para el último crítico teatral con vida. Balas para salvar vuestra alma. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sean de los afortunados en presenciar el... ¿Por qué no ha venido a la provincia con ella? Lo siento. Lo siento. ¿Qué pedo? Esto voy con los tics. Ok, a ver, a ver, quítate, quítate. ¿Cuánto tengo? Ok, tengo cientos. Ahora sí es importante. Ahora están bien. A ver. Nada. Bueno, ya que buscó más de balas estas. Ahí está. Ah, qué pedo, cabrón, qué pedo. Esto sí dio miedo, sí dio miedo. Bueno. Ok, a ver, a ver, ¿qué pedo que caben estos bueyos? Oye, ¿qué? Pasad. ¿Qué pedo? Puedes ver el espectáculo si quieres. Te esperaré en los vestuarios. Oye, ¿qué? Maestro, si fuera tan amable, el Kahn Kahn. Oye, 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 qué rico, qué rico, qué rico. Pero mira, ¿qué? Pero mira nomás. ¿Veo a brincar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo más subo, como que lo más... Se mueven, pero... Lo que es el Brasil. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te ha gustado el espectáculo? Es hora de irse. Me cero adelante. Qué pedo. Oye, oye, oye. Qué alegría verte. ¿Dónde has estado? Es que ya no te gustamos. Helen, ya sabes que os adoro. Pero he estado ocupado con el trabajo. Volveré pronto. Lo prometo. Lo prometo. No, que ni entiendes dónde sacaron los cigarros. Pero, pues, bueno. Oye, oye, ahí está cerrado. ¿No habrá la llave aquí? No, no. Vale, chorizo. Oye, oye, qué rico. Un adiós, un adiós, no. Qué rico. Ja, ja. Podríamos irnos, pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos, ¿no? Te invito, ¿vale? Bueno. Aquí tienes. A ver. Son de la reserva. Han estado macerando medio año. Opa, fenomenal. ¡Me vamos, Arción! El menos relleno del huevo, ¿no? Jajaja. Por oso, brosa. Qué suavidad, ¿eh? Y este es un buen lugar, pero... El mejor es el hogar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Arción! ¡Ah, sí! Ok. La vida es un poco estricta. Todo borracho el morro, no todo borracho. De la ideología, pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio. No hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trago. Por... La igualdad. ¡Vamos, Arción! Esto a todos borrachos, ¿no? Ah, esto viene bien borracho. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy el rojo. Simplemente ya quiero que se quite de esto. Una por el orden. Adelante, Arción. Venga, chin chin. Chin chin. O sea, yo siempre quería escuchar a Arción. Que no sea de sus anécdotas. Oye, ¿qué? Sí, comandante. Sí, señora. Bien dormido, ¿no? Bien dormido, ¿no? Bien dormido, comandante. Descanse, soldado. Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme. Buen punto, buen punto. El culero no... Le salvo la vida y me traiciona. Para. Charlie. Estás sobreestitado. Arción. Te considero mi amigo. Pero como soldado. Has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado. Pero puede que no sea el final del trayecto. Charlie. Descansen. Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor. El camarada Mosbyn está aquí, inspeccionando las tropas. El secretario general. ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, amigo. Eres un tipo listo. Por lo que no creerás en las coincidencias. Estás aquí porque te necesito. Y tú tienes importancia. Así que te advierto que seas franco. No te preocupes. Yo te cubro. Porque somos, ¿qué? ¡Bosqueteros! Todos para uno. Uno para todos. Pero para tus camaradas de la orden. Es todo para nosotros. Va a estallar una guerra. Y sobrevivirá. Y nos joderá el que controle ese bunker que encontraste. Pero nos hemos estado preparando. Y quiero que te unas a los otros. Pero me entero, ¿qué pedo? Sabuelo, joviónico. Sabuelo, joviónico. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyom. Miller confía en él. Encontraron juntos el de seis. También he recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. ¿Qué pedo con este hueito agudeo de la cabeza? ¿Qué pedo con este hueito agudeo de la cabeza? Todos y todos para... Secretario general, camarada Moxfitt. Borbuth, dame un momento. Elmero Hitler, elmero Hitler. Otro enemigo de la revolución. Perfecto. Como ya has observado. Elmero Hitler nos toma ojetes. De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad. Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo. Más rápido y efectivo. Capullo. Confiésalo todo. Cuéntalo que sepas del D6. Toma. Oye, ¿qué? Cement. Nombres en clave. Protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio. Leña. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? No. Pedazo de mierda. No hay poder sin sangre. Soy. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quieren. Vuelve. Tú eres un hijo. ¡Un intermitero! Vale. Usa tus drogas. Golpealo. Haz lo que sea para sacárselo. Somos estos borrachos, yo creo. Végale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que abrir. Vuelve aquí. Puede que sea. Estoy de acuerdo con Leon y la brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia, una inyección y nos lo contarás todo. No. So, güey. ¿Qué pedo? Ah, que me lo cajó en el pito. Ja, ja. Oye, ¿qué? ¿Qué? El metal strike, no el metal strike? Ja, ja, ja. ¿Qué pedo por qué hay niños afuera? No creo que no. Aunque muy buena cinemática. ¿Qué pedo? Ok, eso sí me sacó dudas. Me sacó muchas dudas. El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. Qué culero la de tal. Que te jodan, Corgut. Que jodan a mi padre. Ya mozadovía, la revolución y a mi futuro. Prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano. Escucha. Si sales de aquí, solo... Bueno, vive. Eh, métete ahí. Es el camino a la libertad. Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia rompiéndome de mí. Bueno. Buena suerte. Escapó de la línea roja. Bien por ese tipo, la neta. Bien por ese tipo. ¿Qué se pasó? O sea, mata a su hermano. Chujete. No más al poder trae cosas más malas. Qué cosas, ¿no? ¿Las negociaciones en la polis? Ya lo sabes, entonces... No en vano soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Lo dudo. Igual que el politburo. Un hombre con más tiene miedo. Tú, Moosas. Eres el jefe de seguridad del estado y respondes ante mí. Sí, pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado. Y no tienes derecho a desbaratar los planes. ¿No tengo derecho? Sí, Moxveen. Cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún era secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, respaldé tu guarda. Así que te sugiero que me hagas caso. Inaceptable Es muy sencillo Camarada Moxbeam Estamos todos juntos Brazos unidos contra el viento O va cada uno por su lado Pero corto ¿Vale la pena el metro Por toda la sangre que vamos a derramar? ¿Hay un modo de lograrlo Sin derramar sangre? Dices que sin sangre Vale Venga, quiero ver ese truco Yo me encargo del polígono Que pedo Chotumamon Hasta lo más importante Tener poder no mames Pero si vamos bajo tierra en la iglesia Avanzamos por las catacumbas Y atacamos por detrás Deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia Y luego solo habrá que hacer un barrido Atención La parada general Soldados Se les encomienda una importante misión Cada grupo tiene su tarea Y solo se os ha contado Lo que necesitáis saber para completarla Recordad que esta operación es secreta Y que el enemigo no os debe atrapar vivos Espero que se me entienda ¿Preguntas? Podemos usar la radio Tras capturar el objetivo asignado Solo en caso de emergencia Y en una frecuencia cifrada Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes Aguantamos o nos retiramos Resistis De todos modos No se prevé que el enemigo Contraataque con eficacia Camarada general Se nos ha proporcionado un estandarte Con el resto del material Pero nos han hecho eliminar toda marca No dejaremos huella de la operación Solo de la victoria Y al recibir la señal Colocaréis los estandartes Sobre los objetivos capturados ¿Estandartes? No Qué peo Pues buena suerte Para servir a la línea roja La línea roja me recuerda a lo de Dragon Ball La neta Ahora estoy en auténticas catacumbas Infestadas de arañas El secretario general Mosby No se parece nada a la arayna jefe Honor que pertenece claramente al general Corcor Me encantaría saber qué piensa ¿Qué le trajo Resnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas No respuestas Solo hay una cosa clara Pavel tiene información sobre el oscuro Lo que lo convierte en mi blanco actual Va en punto No se tiene razón Pero pues hasta aquí señores Aquí voy a dejar el video Lamento que escucho un poquito abajo Sé que no fue mucho Fue mucho relleno La verdad Pero pues ya Ahora sí creo que voy a entrar a la acción En el próximo capítulo Y espero que les haya gustado señores Y pues lamentablemente Voy a tener que parar a Naruto Nada más esta semana No quiero que me pongan otro strike Porque se pone que los dos strikes No puedo subir videos Creo que por dos semanas Creo O algo así Y pues mejor me calmo Me tranquilizo Y ya Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Al ratongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!